This is a recording Hola chicos, muy buenas Hoy empezamos ya con con otro tipo de tutoriales más bien con tutoriales para ciertas situaciones Hoy por la mañana me desperté y vi que una amiga Silvia no sé si la... bueno, algunos la conocerán otros no pues me había mandado un mensaje pidiéndome que le dé algún consejo de cómo cómo hacer fotos por la noche, cuando estaré fiesta o bueno, prácticamente me estaba hablando del hangar, que es un sitio en Burgos mmm... ¿cómo escribirlo? pues... más o menos según la luz y la gente y cómo están reales las cosas pues parece discoteca o algo así no lo es pero... pero parece entonces me preguntaba ella ¿cómo hacer eh... buenas fotos con esta luz y... y en estas situaciones? y la verdad es que eh... este es el tema probablemente más complicado para mí por lo menos a mí es lo que más me ha gustado conseguir eh... porque yo soy un poco caprichoso de esto a mí no me gusta simplemente comprarme un flash de estos grandes y plas, plas, plas hacer todo blanco o sea... no me gusta entonces eh... hay varias maneras de hacerlo y... y la verdad es que tienes que... tenemos que entenderlas eh... y cómo funcionan y también cómo... cómo combinarlas por ejemplo empezando por los objetivos eh... si es un objetivo que te permite mayor obturación pues tiene que estar en la mayor obturación por ejemplo eh... en los modos tienes que ponerlo en AV lo que... con lo que controlas la... el obturador vale eh... no sé si os acordáis pero según lo abierto que estaba el obturador entraba más luz o menos luz vale pues entonces en este caso como... como falta luz en... en ese tipo de sitios y en estas situaciones lo que necesitamos es hacer que la cámara coja más luz de la manera más rápida posible para que no salgan eh... los sujetos o las personas borrosas vale entonces en cuanto al objetivo eh... tiene que estar más abierto de todo por ejemplo yo uso ahora mismo eh... un objetivo de 50 milímetros eh... y hay un numerito que pone 50 milímetros y luego pone F1.8 pues esto es se abre muchísimo y como podéis notar pues el fondo atrás está todo borroso y... y eso es porque entra mucha luz ahora mismo en el objetivo y por eso se produce este efecto pero realmente si yo cierro el obturador va a entrar menos luz eh... la imagen va a ser de peor calidad porque tendré que subir la ISO y... eh... el fondo no saldrá tan... tan chulo bueno entonces eh... en modo AV o simplemente A en algunas cámaras tiene que estar puedes cambiar un numerito de... el mínimo depende de tu objetivo y el máximo también pero supongo que llegará a F22 o F20 algo entonces tiene que estar en el número más pequeño que tiene tu... que... que puede tu objetivo vale después de esto ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que... hacer unas cuantas pruebas con la ISO eh... no tienes que subirla mucho porque ya empiezas a... a... a generar ruido lo que no queremos es ruido porque cualquiera puede sacar la cámara y hacer una foto super rápida sin... que nadie salga borroso pero... eh... con mucho ruido la idea es hacerlo sin ruido por eso eh... estoy haciendo este vídeo para explicaroslo y por eso lo estáis viendo supongo eh... Silvia me dijo es que no quiero utilizar el flash bueno hay varios modos de de utilizar el flash si habéis visto mis vídeos anteriores hay uno en el que explico el modo automático de... de retrato de noche ya que queremos eh... mantener el ajuste ese del objetivo nos tenemos que quedar en la posición A o A-V y luego tenemos que utilizar el flash pero de una manera un poco rara o sea no es simplemente activar el flash y ¡plam! porque con esto ¿qué es lo que va a pasar? pues por ejemplo si me estás haciendo una foto a mí ahora mismo yo voy a salir bien y lo que está detrás va a salir negro porque hasta ahí no llega o en la gente si estás en una calle o un barro o algo así pues atrás todo negro y... o sea ¿qué sentido tiene hacerte la foto ahí? si te la puedes hacer en casa vas a salir igual ya que no se ve nada detrás ¿me entendéis? vale entonces hay una manera de activar el flash y hacer que por ejemplo si la foto si la velocidad de observación es por dar un ejemplo un segundo imaginaros en el primer instante salta el flash me ilumina a mí y el resto del tiempo lo que hace la cámara es recoger luz del fondo ¿verdad? entonces lo que pasa es que yo salgo bien y el fondo también sale bien para hacerlo de forma automática podéis ir directamente al modo retrato de noche o lo mejor de todo es estar en el modo A o AV con el octubrador más abierto posible y al activar el flash tenéis varios modos de flash este tiene que ser algo como flash lento hay varios tipos de velocidades entonces es muy importante probarlo porque yo no os lo puedo decir de memoria porque si os lo digo de memoria pues tampoco va a ser válido porque en otras situaciones es muy distinto así que eso es lo mejor utilizar flash y y de alguna manera hacer como una larga exposición pero no demasiado larga por ejemplo en realidad puede ser de medio segundo creo que esto es suficiente vale la otra manera sin utilizar el flash pues simplemente subir la ISO pero la ISO hay que tener mucho cuidado porque si la subimos demasiado ya empieza la cámara a meter ruido entonces tenemos que estar en el modo A o AV con el octubrador abierto al máximo y subimos la ISO poco a poco o sea a ISO 100 está claro que no va a salir buena foto vale a ISO 200 más o menos vamos a 400 hacemos una foto a ver que tal sale sin flash esto es sin flash a ver que tal sale que sale bien más o menos bueno pues podemos subir un poquito más si no sale bien si ya tienes que subir a más de ISO 800 esto ya empieza a meter ruido yo no recomiendo hacer fotos a ISO más de 1600 yo no suelo hacerlo porque aunque mi cámara permite ISO 12800 o algo así no tiene sentido porque es que estás estropeando la imagen y pierdes mucha calidad entonces como mucho ISO 1600 si ISO 1600 no es suficiente para hacer la foto lo suficientemente rápido para que no salgan las personas borrosas entonces estarás obligado obligada a utilizar el flash el flash nunca la potencia máxima que tiene entonces con esto yo creo que tenemos suficiente lo importante es experimentar hacer pruebas y ver lo que mejor nos conviene otra cosa muy importante os recomiendo hacer fotos en formato RAW ocupan mucho pero luego se pueden intentar muy bien y no se pierde calidad entonces si queréis unas fotos de buena calidad os recomiendo hacerlas en RAW y por último no es mala idea utilizar objetivo estabilizado pero que que dilema tengo yo siempre este objetivo por ejemplo como se abre tanto coge mucha luz entonces me permite hacer las fotos con una velocidad de obturación más alta y el otro que tengo no se abre tanto pero está muy bien estabilizado lo que significa que yo aunque mueva la cámara la imagen no sale borrosa porque lo compensa el objetivo entonces vosotros si tenéis como yo dos objetivos uno con más apertura y el otro estabilizado pues tendréis que decidir cuál utilizar en cada situación es distinto pero eso es del momento así que dejad algún comentario y espero que os sirve este tutorial vale chao hasta la próxima this is a recording check that mic mitchell it sound white boy check that mic oh come on oh yeah check that mic check that mic check that mic